109, te invito a hacer la consultoría. Venga. Hola. Sí, hola, Luis. Hola. Un gusto. ¿Qué tal? Bien. Luis, yo he querido comunicarme porque he tenido, necesito que me ayudes con saber. Yo vivo aquí en Dinamarca, estoy refugiada aquí en Dinamarca, pero he tenido, tengo que salir realmente. ¿Cuál es tu nombre? Perdóname. Nuri, Nuri Villegas. Nuri, vale. Que a mí me conocéis todos, pero yo a vosotros os voy conociendo poco a poco, como Andreina, que también la conocí así en Ucha. ¿Qué te ocurre ahí en Dinamarca, Nuri? Lo que pasa es que hemos tenido algunos inconvenientes nosotros los colombianos aquí, y entonces nos han dicho que probablemente seamos repatriados. Entonces, yo, por mi familia que está en España, me han dicho que puedo de pronto pedir o de nuevo el asilo en España, porque yo no puedo regresar otra vez a Colombia. Entonces, yo quisiera saber, Luis, si es probable que yo pueda pedir el asilo humanitario en España, después de estar aquí refugiado. ¿Cuánto llevas ahí, Nuri? Seis años. ¿Y cómo es que ahora os quieren votar? Sí, es algo que no comprendemos. No lo entendemos. Nos han dicho que muchos de nosotros pueden ser expulsados del país sin ningún inconveniente. Nosotros nos hemos integrado a la sociedad danesa, hablamos, aportamos, pero han dicho que las reglas han cambiado, así que muchos vamos a ser deportados. Madre mía. ¿Y el pasaporte lo tienes? El pasaporte danés, sí. ¿Pero lo tienes? Sí. Yo tengo toda la documentación. Pero eres ciudadana colombiana. Soy ciudadana colombiana. Entonces, el pasaporte es colombiano, ¿no? No, nosotros no tenemos pasaporte aquí realmente. No es porque aquí no hay consulado, no hay nada, así que nosotros tenemos que dirigirnos. Pero el país no nos deja salir realmente. No podemos salir de Dinamarca como a otros países porque dependemos del Estado. Entonces, no podemos ir a hacer un pasaporte a ningún otro lado. O sea, que en realidad no tienes pasaporte, técnicamente. Técnicamente. Pasaporte colombiano no tengo. Mi pasaporte es danés. Pero no puedo salir del país. Es una regla que tiene el país. Nosotros no podemos dirigirnos a otros países. Entonces, eso es con un permiso de la comuna. Y es muy difícil conseguir. Es que no sé cómo os vais ahí. Hice una consultoría a un chico que también, que estaba en Suiza y unos problemas también terribles. España os abre las puertas. Hablamos el mismo idioma. Y os vais a Suiza, a Dinamarca, porque os lo dicen unos abogados. Vais ahí y luego cuando estáis ahí en la ratonera... Es muy terrible. Porque realmente nosotros pedí venir aquí. Ellos me trajeron. ¿Los abogados? No, el Estado danés. Me trajo a mí y a mi familia desde el Ecuador. Pero ahora nos han dicho que las leyes han cambiado. Y realmente es muy difícil. Pues que os den el pasaporte y que os dejen salir. Y te vienes para España. Y lo pides aquí, el asilo humanitario. Pedirlo lo puedes pedir. Nuri, por pedirlo lo puedes pedir. Y si lo planteas bien, te lo van a tramitar. Que luego te lo den o no, es una cosa diferente. Pero no pasa nada, porque aunque te lo denegaran luego, cuando lleves tres años en España, puedes pedir el arraigo social. ¿Vale? Y el arraigo social significa que te puedes quedar a residir y a trabajar normalmente. Fíjate qué sencillo. Qué bien. Entonces, yo el problema más gordo que veo en tu caso, como en el chico de Suiza, es que no os dejan salir. No, no hay... Eso es lo que veo, que os tienen secuestrados. Exactamente. Vaya un asilo, te secuestran. Sí. Te secuestran y luego, mira, igual te voy a deportar. ¿Y a dónde te quieren deportar? ¿A Colombia o a dónde te quieren llevar? Sí, directamente tenemos que regresar al país. O sea, te cogen de Ecuador, te llevan a Dinamarca y a los seis años te dicen, mira, te vamos a llevar a Colombia. Y yo vivo con todos mis hijos y mi familia y hemos dicho, mis hijos se han integrado a la sociedad, ellos todo lo que piden lo hacemos y entonces solo hay una ley que dice, si ellos deciden, solo nos sacan y ya. Bueno, pues que te saquen pero que te lleven a España. Eso dijimos, pero no, dicen que no, que nosotros de aquí solo podemos salir a nuestro país de origen. Eso me han contado a mí, sí, eso me han contado a mí. Que te cogen el pasaporte y vamos, te lo guardan hasta el avión. Es que nosotros no nos permitieron sacar pasaporte colombiano, nos trajeron directamente con pasaportes daneses. ¿Y cómo es que te fuiste con esa gente, Nuri? Porque nosotros fuimos refugiados en el Ecuador y el Ecuador traía a varios países, a diferentes familias por medio de cuota, que son un grupo de familia y el país te elige. Pues los prilines que están viendo esto y que lo vean luego, que aprendan que Suiza y Dinamarca no son fiables, que luego mira lo que pasa. No lo digo yo, yo los testimonios que me decís. Y es algo que te retienen en el país. Nosotros, porque dependemos del Estado, no podemos salir a ningún lado, porque si salimos somos expuestos a que nos deporten y aparte de eso nos retiran todas las ayudas. Así que estamos obligados a permanecer en el país. Ahora, también te digo que en España no hay ayudas. En España se viene a trabajar y a portar. Pero está bien. Aquí no te quitamos el pasaporte. Aquí no secuestramos a nadie. Aquí incluso cuando alguien pide asilo, el pasaporte se lo queda a él. Y si quiere, se puede ir. Pero, o sea, no secuestramos a nadie. Pero tampoco estamos dando ayudita, no le damos un piso, no le damos la comida. Aquí se viene a trabajar. Con que uno pueda trabajar es más que suficiente. En este país no hay cómo, no hay. Te dicen, tienes que estudiar o tienes que trabajar gratis. Cuando vas a pedir a alguien que te dé un contrato de trabajo, te dice sencillamente, trabajas tres meses gratis y resulta que no te lo dan, porque la comuna, ellos hacen parte de todo esto. Entonces, te dicen, tienes que trabajar, tienes que estudiar, tienes que practicar. Cuando vas a pedir un trabajo, en ningún lado te lo dan, porque no tienes títulos. Y te ponen a estudiar y cuando los tienen, no te dan trabajo. Y no nos dejan. Yo llevo seis años estudiando. Nuri, me estás recordando todo lo que me estás contando a un vídeo que hice en YouTube, que está ahí, el que lo quiera ver, te lo aconsejo a ti también, para que veas lo que hicimos. Es un chico que estaba en Suiza. El título del vídeo es Asilo en Suiza, con interrogación. Le estaba pasando, era en Suiza, no era en Dinamarca. Pero le pasaba exactamente lo mismo que a ti. Había estado allí, mucha ayudita, mucho tal, pero le iban a expulsar. Y encima, lo que tú dices, le mandaban para Colombia. Exactamente. Y le habían quitado el pasaporte y por lo visto no se lo devolvían hasta dentro del avión que iba a Colombia. Es tremendo. Mi hijo fue deportado hace unos días. Y cuando se subió al avión, cuando ya lo subieron al avión, le entregaron documentación. De resto no había. Y te reciben, tienen que, en la otra, en donde hacen, se fue a Alemania. En Alemania otra persona te está esperando para que no te quedes, sino que sigas en el avión directo a Colombia. Eso yo lo llamaría secuestro. Es muy impresionante. Hay muchas familias, muchas familias. Pero estamos buscando la manera, una opción, porque yo he escuchado tus programas. Son muy informativos, de verdad. Entonces yo dije, quiero saber si hay posibilidades de que nosotros... Pues que salgas de ahí y te vengas para España. Yo es la posibilidad que te puedo ofrecer. Porque nos han dicho que podemos pedir el asilo. Sí, lo puedes pedir, Nuri. Lo puedes pedir perfectamente. Y no nos envían de nuevo al país donde... No, no. Aquí en España no secuestramos a nadie, de verdad. España es el país de Europa más flexible con vosotros. El más... Aparte que hablamos la misma lengua. Aparte. Qué bien. Que eso es mucho, porque venimos del mismo tronco. España, a cualquier persona que esté irregular... Tú llevas ahí seis años, ¿no? Sí, seis años. Nuri, esos seis años aquí en España, con que hubieras estado tres, ya podías pedir el arraigo social. Es de verdad. Que ya no es ni siquiera asilo. Aunque el asilo te lo denegaran, que pedirlo, cualquiera lo puede pedir. Claro, cualquiera. Que tenga motivo. Luego que se lo den o no, eso es otra cosa. Pero como van a tardar tres o cuatro años en decirte si sí o si no, cuando cualquier persona lleva viviendo en España continuo tres años, puede pedir el arraigo social, que se llama aquí, según la ley española. El arraigo social es que te dan los papeles, te dan y te permiten vivir y trabajar en lo que tú quieras y ganar dinero, nada de gratis, para ti. El único requisito, Nuri, que lleves tres años. Si me dices que llevas allí seis, pues fíjate, con que hubieras estado aquí tres, ya tenías todos los papeles, podías trabajar, ganar dinero, traerte a tu familia. Independientemente del asilo y del no asilo. Ha sido muy difícil, porque yo ya voy a cumplir siete años y tengo que estudiar, estudiar, estudiar y no hay posibilidades. Pues yo es que esas leyes, yo las leyes de Dinamarca y de Suiza no me las conozco. Son muy extremas. Pero sé lo que me decís vosotros, de verdad. Veros también el vídeo de Suiza, porque parecen ratoneras. Parece que os... Y no estoy enfadado contigo, estoy enfadado con estos países. Parece que os secuestran, vamos, porque eso de que no te dan el pasaporte, me parece muy bien. Señorita, ya no le ayudamos más. Tenga usted aquí su pasaporte y váyase. Ajá. Pero no que no te obliguen a volver a Colombia. Cuando además tú ni siquiera has entrado desde Colombia, ¿no? Porque estabas en un tercer país. Pero es que ya de Derecho Internacional, hombre, lo estudié en la carrera. Pero no sé... O sea, que no sabría decirte. Lo que sí sé decirte muy bien es cómo están las cosas en España. Yo los vídeos los hago para que conozcáis, porque había mucha gente por ahí por YouTube que os metía miedo. Sí. Que me hacía gracia, porque yo veía esos vídeos y os metían miedo. Parecía que esto era como Dinamarca. Sí, nosotros aquí, por ejemplo, buscábamos la Océano. Decían... No, yo fui a preguntar y me dijeron... Si te quieres ir, te puedes ir. Pero serás regresada de cualquier otro país europeo de nuevo a Dinamarca. No, España no te va a regresar. Ok. Es... Hombre, si te vas a Suiza, hay un refrán. Sales de Málaga para meterte en Malagón. No sé lo que es peor. No, no, es muy difícil. Y yo porque lo sé, yo porque lo sé, no por nada, Nuri, porque me lo... Yo porque sé ahora lo de Dinamarca, porque te estoy escuchando. Todos los que te estamos escuchando nos estamos... Yo es la primera noticia, lo que tú me estás contando. Hice un vídeo en YouTube del asilo en Suiza, de otro chico de Colombia que estaba en Suiza y le pasaba lo mismo que a ti. Llevaba no sé cuánto tiempo llevaba, pero lo mismo. Le querían votar y meterle en un avión y no le daban el pasaporte ni ninguna documentación. Y lo que quería era venirse para España. Y te obligan a aprender un idioma que realmente... ¿Para qué? Te dicen que tienes que integrarte a la sociedad, te entregas a la sociedad, estudias, te esfuerzas para que luego te digan, no, no puedes trabajar y si la ley cambia, pues tienes que regresarte a tu país. Me parece muy mal eso, pero es que me parece que... Esto es como el caramelo envenenado que digo yo de las ayuditas. Van allí, hace seis años, toma un caramelito, vente con nosotros, bonita. Y mira. Sí. Es muy delicada la situación. Es muy delicada, es un tema... Hombre, para lo que puede servir es para que las personas que veis esto, los prilines que veis esto, que cuando os digan, vente a Suiza, vente a Dinamarca, tomar nota de lo que nos está diciendo Nuri ahora mismo. Casos reales. Porque aquí no somos políticos, aquí es los ciudadanos, lo que nos pasa. Uno se siente como prisionero. Es que no sé qué decirte, Nuri, de verdad, porque es que sin documentos... Hombre, podrías llegar... O sea, yo no te voy a decir que te vengas sin documentos, pero vamos, una persona aquí puede... El asilo lo puedes pedir. O sea, yo el problema lo veo en salir de ahí, porque parece que te tienen secuestrada, como al chico de Suiza. Y por lo visto hay muchos abogados ahí en medio, sí, sí, iros a Suiza, iros a Dinamarca, que ahí es lo mejor. Y luego pasa esto. En cambio, si venís a España, porque lo de España sí me lo conozco bien, porque soy español y vivo aquí toda mi vida, aquí no pasa eso. Aquí no te... Aquí, mira, aquí tú pides asilo y nadie te quita el pasaporte. El pasaporte se queda con el... Hombre, te comprometes a no irte. Y muchos decir, bueno, y si me voy, ¿qué pasa? Pues no pasa nada. Pasa que tu solicitud de asilo queda archivada. Está, te ha sido. No debías de quererlo tanto. Pero no te tienen secuestrada y que te meto en un avión para tu país. No, pues mire, si yo me quiero ir a Francia o me quiero ir a España, ¿qué pasa? ¿O a Italia? Es que no sé, si hay algún abogado... Mira, se lo voy a consultar a algún letrado. El viernes estamos con el letrado en YouTube, si quieres, sobre esta hora. Yo siempre estoy conectada porque realmente estaba buscando las opciones. Es preocupante la situación aquí. Y pues yo decía, tengo que buscar la manera de encontrar una ley que me diga que puedo ir a otro país. Porque ellos dicen que con mi pasaporte danés puedo salir. Yo tengo permiso para salir. Pero el problema, decían que si me iba en cualquier otro país, sería deportada igual a Dinamarca. Porque es aquí donde está mi asilo. No sé cómo será en otros países, pero, Nuri, si tú sales de ahí y te vienes a España, aquí no te vamos a deportar, salvo que seas una delincuente que no tienes pinta de ser. No, para nada. Nunca he tenido por qué. Aquí solo deportamos a los delincuentes. No. A los que están aquí sin papeles o con asilo les dejamos estar mientras no sean delincuentes y cuando llevan tres años nos demuestran que quieren España porque llevan tres años. Algo les ha gustado. Y entonces a los tres años el que quiere puede pedir el permiso por arraigo social. Arraigo social, ok. Claro, se llama arraigo social y te dan un permiso con el que tú puedes residir legalmente y trabajar legalmente en toda España. Ok, Luis. Eso ningún país de Europa te lo da. Ahora, también te digo, esos tres años no te dan una casa y te dan comida y te dan un cheque. No. Tienes tú que espabilarte. Lógicamente, sí. Porque, claro, si no acabamos en lo de Fátima. Gente ahí que están esperando ayuditas sin hacer nada. Es que aquí nosotros nos trajeron con ese convenio. Ya veo que ahí es como que os obligan a hacer Fátimas. Os obligan a estudiar. Usted no puede trabajar. Si trabaja usted, gratis. Nosotros nos dijeron que íbamos a estudiar y trabajar cuando llegáramos al país. Cuando llegamos, todo lo que nos dijeron fue totalmente diferente. Llegamos con... La verdad, cuando llegamos nos sorprendimos porque nada de lo que nos dijeron era. Entonces, bueno, ya estando aquí dijimos, vamos a aceptar todo lo que ustedes digan. Y sin conocer las leyes ni nada, pues firmamos lo que traían, documentación y todo. Así que terminamos aceptando todo lo que ellos dijeron. Pues ojo a los que están ahora en Colombia. Mira, Andreina está en Colombia. Como os vengan con ofertas de estas de Suiza o de Dinamarca, escuchad lo que os está diciendo Nuri. O lo que nos decía el compañero que estaba en Suiza. El PRIXLINER, que está en YouTube el vídeo. Así lo en Suiza, con interrogación. Porque claro, por un lado te dan el caramelito, te dicen, firma aquí, firma aquí, firma aquí. Tú lo firmas, claro, ¿por qué vas a hacer? A cambio te doy una casa, tú vas a estudiar. Ahora, a los seis años mira cómo vienen las cosas. Sí, sí, es algo... Es algo increíble que yo no lo conocía esto, ¿eh? Porque ya te digo, lo de España sí me lo conozco bien, pero lo de fuera no me lo conozco. Pero me creo lo que me decís vosotros, por supuesto, Nuri. Sí, es muy complicado, muy complicado. Yo voy a consultarlo con el doctor. A ver, el viernes en YouTube te daré... A ver si te puede dar una respuesta. Sí. Don Arnau. Y tú, por otro lado, investiga. Si te han dado una documentación que tú puedes salir, pues vente para España. Yo sí te puedo decir que en España no te vamos a deportar con Dinamarca. Si yo encuentro esta opción, lógicamente que iría. Yo tuve miedo de ir realmente porque nos decían que en cualquier lado donde fuéramos nos deportarían de nuevo al país. No, 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 no. Esa información está contaminada porque habrá... Yo no sé si habrá países que te deportarán, pero ellos no... El mundo no sé si tiene ciento y pico países. Seguro que de esos ciento y pico países hay muchísimos países que no te van a deportar. Entre ellos España. Y además... Y seguro que hay mucho más, ¿eh? No me lo sé. Pero España seguro que no. Insisto, salvo que seas una delincuente. Que no lo eres. No lo soy, no tengo ningún problema. Te lo digo en broma, pero lo digo también para... No, no, no. No he tenido ningún problema. Pero realmente es una información de verdad. O sea, eso me suena a que os mete miedo. No, no. A donde usted vaya del planeta la van a deportar. No. Y si me voy a las Islas Caimán de Tunguntú, ahí también me van a deportar. Pero ¿qué me dices? El que te dice eso te está metiendo miedo. Sí, sí. Sí, nos dicen muchas cosas. Un consejo que te doy. Si puedes salir de ahí, vente vía carretera, vía autobús, vía tren. Que hay menos controles, ¿no? Que si te vienes en avión, ahí que te están pidiendo en todos los sitios los papeles. Te llegas para España, vente vía Francia, que no hay frontera. Pides aquí tu asilo. Por razones humanitarias. En la entrevista les cuentas todo lo que me acabas de contar a mí. Te lo van a aceptar, te lo van a tramitar. Yo no sé decirte si luego te van a dar el asilo o no. Pero sí sé decirte que a día de hoy van a tardar 3, 4, 5 años en responderte. Y cuando lleves 3 años, aunque no te hayan respondido ni que sí ni que no, tú puedes pedir el arraigo social. Con lo cual ya vas a poder residir totalmente legal, regular, con papeles y poder trabajar en lo que quieras legalmente. Eso es muy importante, de verdad. Claro, esa es la vía que os estoy tratando de explicar. Porque te digo más, a la mayoría de los que piden asilo se lo van a acabar denegando. Por las estadísticas lo sé, al 90%, pero de todos los sitios. Pero no pasa nada, porque habrán pasado los 3 años. Si os veis todos los vídeos que os he hecho, ahí está explicado. Sobre todo los de la tarjeta roja. Es muy importante los vídeos de la tarjeta roja para los que pedís asilo. En YouTube tengo 3 de esos, ¿vale? Uno con un caso. Y otros son un poco de teoría. Y estos daneses de Dinamarca, estoy mirando aquí a ver qué convenios tiene. Los estoy mirando ahora mismo aquí. Pero vamos, que de que te van a deportar de España, eso no. Eso es miedo, que te han metido. Sí, eso ha sido muy tremendo. Porque realmente esto físicamente, psicológicamente te desgasta. Te sientes prisionero en un país. Sí, es lo que te iba a decir. Me suena a secuestro. Me suena a secuestro, ¿eh? Se siente uno prisionero y no sabe si realmente toma una decisión mala de decir, bueno, me voy. Y luego voy a ser repatriada de nuevo aquí o a mi país. Entonces, es una situación porque no conocemos las leyes. Todos, cada país tiene sus leyes. Entonces, yo decía, si voy a España, pero ellos decían, donde quieras que te vayas, te van a deportar. No, insisto, a España no. O a las Islas Caimán de no sé dónde, tampoco. ¿Qué pasa? ¿Que tienen convenio con los 100? No, no es así. Oye, si te vas a Alemania, no lo sé. O te vas a Suiza, probablemente sí. Porque los suizos, por lo visto, son como ellos. Unos secuestradores natos. Pero a España no te devolvemos. Entonces, la verdad, muchas gracias por esta información. Porque realmente quería saber si legalmente podías llegar allá y pedir el asilo. Y encontrar una salida para no tener que... Si llegas a territorio español, sí puedes pedir el asilo. Incluso te diría en la embajada de allí, de España. Pero no te lo aconsejó la embajada, porque eso ya es más... Lo más normal es que te vengas a España y lo pidas aquí en cualquier oficina. Madrid y Barcelona, las mejores, a día de hoy. Que lo estaba diciendo al comienzo de este vivo. Irte a la embajada me parecería un poco... Yo pienso que es más riesgoso. De todas maneras, el país, la comuna, maneja todo aquí. Es que mira, te digo una cosa. Y nada que hagamos sin que ellos lo sepan. Porque tenemos que dar el CPA Noma. Claro, pero es que se tienen como secuestrados, por favor. Es que me estoy quedando alucinado, por favor. Nosotros tenemos un número que es el CPA Noma, donde para todo tenemos que darlo. Entonces, somos registrados en todo. No hay nada que se haga sin pasar este número. Prilines, escuchar a Nuri, por favor. Mira lo que pasa por irse uno a Dinamarca. No lo digo yo. Y en Suiza, por lo visto, es lo mismo. Por el vídeo que le hice al otro chico. Y es que era lo mismo que tú. Le tenían ahí medio así. Medio no te decían nada. Y luego me decía incluso este chico que venían por la noche. Cuando te iban a montar al avión, te venían a cualquier hora rara. Y para el avión. Que es muy tremendo. Pues, Nuri, yo lo que te puedo decir, de verdad que me... O sea, que te quiero ayudar en lo que yo pueda. Pero yo lo que te puedo decir, hombre, a la embajada no vayas. Porque es que en la embajada van a montar la de Dios. Sí, sí, yo... Y ahí son capaces de forzar a la embajada así, a que te devuelvan. Pero si te vienes discretamente para España, en autobús, en tren, en yo qué sé. Te pides aquí tu solicitud. A los seis meses puedes trabajar. Mientras te lo están tramitando. Que luego es que sí o es que no, a ti te da igual. Porque a los tres años puedes ya quedarte y trabajar definitivamente. Residencia por arraigo social se llama. Ok, residencia por arraigo social. Y te digo más. Después de esos tres años que pides la residencia por arraigo social, cualquier latinoamericano que quiera, y lleve ya dos años más luego ya con residencia legal, puede pedir la ciudadanía española, la nacionalidad española, porque somos lo mismo, porque hablamos igual. Ay, qué... Sí, sí, que viene aquí un chino y tiene que estar diez años. Viene un marroquí, tiene que estar diez años. Viene uno de Colombia, viene uno de Venezuela, viene uno de México, viene uno de Argentina, y solo son dos años para pedir la ciudadanía. Imagínate, acá no tenemos derecho ni siquiera a eso. Vamos, es que tú aquí llevas aquí seis años en España. Ni siquiera... Primero, a los tres años ya tenías tus papeles y tu trabajo y todo. Bueno, habrías pedido asilo, y a los seis meses ya podías trabajar. Y a los tres años ya podías trabajar y residir y todo. Aunque luego el asilo no lo dieran. Pero es que dos años más, a los cinco años, podías ya ser ciudadana española. Imagínate. Fíjate cómo te lo digo. Y llevas seis. Ni siquiera podemos pedir la permanente. No hay ahora la posibilidad. Pues lo que te digo, aquí la permanente, el equivalente a la permanente, lo pides a los tres años. Y dos años después, puedes pedir la ciudadanía o la nacionalidad. Porque vosotros decís ciudadanía, nacionalidad es lo mismo. Y ya eres como yo, una española, si quieres. No, de verdad que es una... Vamos, yo lo digo tan alto y tan claro, para que no caigan en la trampa futuros PRI-LINERS. Porque los PRI-LINERS son listos y se informan. Cuidado con Suiza, cuidado con Dinamarca. Preguntarle a Nuri, si alguien te quiere ayudar, dinos tu Instagram, que te pongan un privado. Yo se lo pregunto también al abogado el viernes, en directo. Sí, por favor. De verdad es... No solamente es para mí. Habemos mucha gente aquí, muchísima gente, muchas familias preocupadas en esta situación. Entonces, es una... De verdad, para nosotros es una información muy, muy valiosa. La necesitamos para obtener una respuesta clara. ¿Qué vamos a hacer? Si dejamos que nos deporten o mejor salimos a España. Lucha. Lúchalo y di que te quieres venir a España. Realmente, nosotros sabemos que no podemos decirlo, porque sería un problema mientras estemos aquí. Pero ahora, como tú me dices, yo tengo mi pasaporte de anés, que me han dicho que con el pasaporte puedo subirme a un avión y ya. Eso puedo hacer. Que el país nos ha dicho, sí, lo puede usar, pero donde quiera que esté, lo deportan. Así que tú me has dicho ahora... Yo te digo que España no te va a deportar. Entonces, esa era la información, porque nosotros sabemos que podemos usarlo, porque es un pasaporte danés. Pero con esta información sabemos que si nos vamos, no vamos a ser deportados de nuevo al país. Desde España no, y desde muchos otros países tampoco. Desde otros no lo sé qué convenios tendrá Dinamarca, pero es que me suena a meteros miedo. Eso que os digan, toma un pasaporte, pero no lo uses. Que vayas donde vayas, del mundo, te van a deportar otra vez para acá. O sea, eso parece como un secuestro. Vamos, no sé. Toma un pasaporte, pero para no usarlo. ¿Cuántos padres te dan un pasaporte? Yo vivo cerca a 10 minutos de Alemania y es prohibido. No hay ninguna frontera. Yo puedo pasar y comprar alimentos allá y nos han dicho que no podemos pasar. No hay posibilidad de pasar. Es que estáis como secuestrados, claro. No se ha jodido, pero dicen, si se va a Alemania igual no vuelve. Y sabe que no te deportan. Yo a Alemania no sé cómo están sus leyes, no lo sé. Pero sé que el país más amigable con los latinos es España. Eso sí lo sé. Es la verdad, he escuchado muchos, pero la información que tenemos ahora es muy valiosa. O sea, poder ir a España y poder al menos hacer un proceso y estar libres. O sea, ¿qué pasa? Aquí haces un proceso y estás libre. A los seis meses puedes trabajar. A los tres años ya puedes trabajar y residir. Y mientras también, vamos. Pero a los seis meses puedes trabajar por pedir el asilo. A los tres años por llevar la residencia. Por estar aquí viviendo durante tres años. Te dan ya la residencia. Imagínate. Y a los dos años más, si quieres, pides la ciudadanía. Vamos, más que eso. Imagínate. Y no te deportan, salvo que seas delincuente. Claro. Es muy... Aquí las leyes son... Y las cambian cada año. Cada año. Cuando llegamos las leyes no eran así. Luego nos dijeron, se cambiaron y punto. Nos daban renovación cada cinco años. Ahora nos dijeron cada dos años. O sea, cada dos años estamos nerviosos de renovar. Porque puedes ir y te dicen, ya no más. Y encima la espada de Damocles esa, exacto. Que en cualquier momento te pueden no renovar. O te pueden decir que, ala, que al avión para Colombia. Encima para Colombia. Oiga, déjeme que me vaya donde yo quiera. No, no. Yo dije, bueno, sí, tengo que irme. No, tienes que... Y yo dije, pero mis hijos están aquí. Ellos están estudiando. Hacen todo lo que se han integrado a la sociedad. Y cómo ellos también tienen que irse. Y es que, mira, Nuri. Es que es lo que os digo yo siempre. No dependáis de los estados. De verdad. No te lo digo a ti en concreto. En general. Mira lo que pasa luego. Es muy cierto. Muy cierto. Os dan migajas. Yo lo he dicho en más de un vídeo. Os dan migajas. Os ponen el caramelito. Toma, toma. Yo te llevo a Dinamarca. No sé qué. Y sí, a lo mejor al principio todo muy bien. Luego son migajas. Sí, migajas. Os lo he dicho en más de un vídeo. Es mejor. El otro día una en YouTube le eché un poquito la bronca. Pero no mucha. Pero pobrecilla. Que me decía eso. Si aquí en España si le íbamos a dar ayuda. Si le íbamos a pagar no sé qué. Y digo, mira, no lo sé. Pero no vayas por ahí. Porque si vas así, pues mira lo que pasa luego. Que luego eso se acaba. Los estados dan migajas. Lo mejor es tener uno mismo. Un empleo. Seguridad jurídica. Claro. Entonces, mi consejo, Nuri. Tienes que intentar venirte. A ver si puedes hacerlo. ¿Sabes? Tranquilamente. No creo que ha pasado mañana estos de Dinamarca. Que quede bien claro el país. Dinamarca. Y Suiza igual. Cuidado los prilines que estén por Colombia y por estos sitios que te dicen. Ven a Dinamarca. Ven. Que luego te tienen ahí medio secuestrada. Me estás dejando alucinado. O sea, ¿no puede ir usted a comprar a Alemania? Y realmente, porque esto es delicado. Hay muchas cosas que no se pueden decir. Pero esto es muy poco para muchas cosas que pasan acá. Entonces, es verdad, muy delicada la situación. Pues vamos, es que me estoy quedando alucinado. O sea, porque se supone que son países respetuosos con los derechos humanos y tal. Y te dicen, mira, seguro que el pasaporte te lo dan porque hay algún convenio que les obliga a daros el pasaporte. Sí. Pero te dicen, no, pero no lo uses. Que como lo uses, te deportan aquí, vayas donde vayas. Mentira. Te lo digo ya, mentira. No sé si habrá algún país que tienen el convenio para eso, pero la mayoría... O sea, España no. Y muchos otros tampoco. Porque no, porque lo que te digo, te vas a, no sé, a Filipinas. ¿También te va a deportar Filipinas? Venga, hombre, que no me lo creo. Que no, y España te digo yo que no. Muy tremendo. Es que ni siquiera sacar mi pasaporte danés. Yo quería pedir un permiso de ir, sacar mi pasaporte colombiano. Y me dijeron, sabes que no puedes salir. Estás con el Estado y no eres dependiente de ti, así que no puedes ir a sacar un pasaporte. Sí, sí, que te tienen prácticamente como medio secuestrada. Sí, eso sí, te mantienen ahí. O sea, te vas, pero te quitamos la ayuda de estos meses y esto. Entonces, te dan, no te dicen no puedes, pero te dicen... Claro, son muy listos, cumplen la ley. No te dicen no puedes, pero te quitamos todo lo que te hemos dado. Y como has firmado aquí, no sé qué, que te lo dimos nosotros, que ni lo entenderías. Pero bueno, tú fuiste... Muy mal, muy mal estos países, ¿eh? Muy mal, muy mal, muy mal. Parece que nos toman el pelo a los ciudadanos. No, de verdad, ¿eh? Hombre, no te preocupes que se solucionará, Nuri, y de una forma o de otra se solucionará. Está muy bien que nos lo estés contando, porque esto si no, no se sabe. Esto en las televisiones no lo dicen. No, no, no. Esto en la tele no... No, no, esto no sale. Esto no se conoce. No se conoce, exactamente. Por eso es muy importante estos testimonios, efectivamente. Esto no lo cuentan. Sí, sí. Y luego irán a la ONU, sí, sí, sí. Nosotros a nuestros refugiados les hemos dado a todos el pasaporte, mírelo. Y lo han firmado. Ahora, no contarán que os dicen que no lo podéis usar, que no puedes ir a comprar a Alemania, aunque esté a 10 kilómetros. Vamos, vamos, vamos. Me quedo alucinado. Es algo muy tremendo. Solo que estamos aquí sabemos lo que vivimos. Es difícil. Pues yo en el vivo, ¿qué haremos en YouTube? El viernes, en directo, se lo preguntaré al letrado, al doctor, a ver cómo puede salir de ahí. A ver qué nos dice. Sí, la verdad estoy muy agradecida por tu ayuda, de verdad, para todos nosotros y para mucha gente de todos los lugares, estas informaciones son muy importantes. Mira, Nuri, nos está diciendo ahora mismo OlayaArte83 en el chat que de dónde eres. Díselo tú misma, está en Dinamarca. Díselo tú para los que se acaban de incorporar, para que lo sepa la mayor parte de la gente, Nuri. Estoy en Dinamarca. Pero de dónde eres. Soy de Colombia. ¿Y qué pasó? Díselo así brevemente. Ha sido, vinimos por refugio. Fuimos refugiados aquí en Dinamarca, pero las leyes han cambiado y prácticamente estamos en el país presos. Secuestrados, exactamente. No les dejan salir y les amenazan que si van a cualquier sitio que les van a devolver allí. Al país donde fuimos refugiados por primera vez. Y podemos ser deportados en cualquier momento por las leyes a nuestro país de origen. Pues, hacemos eso, ¿vale? Cualquier PRIXLINERS que la quiera ayudar, darle aconsejo, o incluso que esté en Dinamarca y la quiera ayudar. Sí. Su Instagram, te pueden contactar, ¿no? Por Instagram. Sí, sí, claro. Sí, pueden contactarme. Ahí está. Ahorita lo dejo por escrito. No sé si sale ahí. Sí, yo creo que sí. En alguna parte del vídeo tiene que salir. Sale. O dilo tú también, por si acaso, Nuri. Te están dando fuerza. Monín, ahí sale. Voy a escribirlo. Vale, escríbelo si puedes, por favor. Para que lo entiendan mejor. Y entonces, sí, cualquier información siempre... Claro, cualquier información, cualquier idea. Vale, decírselo a Nuri. A ver cómo la podemos ayudar. Porque no la dejan salir de ahí. Lleva seis años. La están amenazando con devolverla. Eso sí, le han dado mucha ayudita. Le han dicho que estudie. Tienen seis años ahí estudiando y que no puedes salir. Y como salgas, ten cuidado que te van a devolver aquí. Sí. Pues eso es mentira. Porque si llegas a España, no te vamos a devolver. Eso te lo digo yo como español. Ay, Luis, de verdad que es... Es una luz en el camino sobre todos estos problemas porque es difícil poder tomar una decisión. Yo no vivo sola. Yo tengo todos mis hijos aquí conmigo. Yo vivo con ellos. Y es difícil decirles después de estar tantos años estudiando, nos tenemos que ir. Así que yo decía, tenemos que buscar Naution porque no es solamente mi caso. Habemos muchas familias colombianas aquí. En el mismo. ¿Qué edades tienen tus niños, Nuri? Bueno, ya están grandes. 23, 20, 19, 18 y 16. Pero fíjate. Pues esto, díselo a las otras familias colombianas que tú conoces ahí. Díselo discretamente lo que te he dicho. Sí, sí. Háblales de los prislines. ¿El enlace a Telegram lo tenéis? Sí, sí, lo tengo. Métete en el enlace. Dilo también que por ahí te vamos a apoyar más discretamente también. Sí, yo me he comunicado con algunas. Acá tenemos un pequeño grupo y hemos hablado. Yo les dije que estaba... Pues conecta el grupo que tenéis ahí con el de los prislines mundial. Ok. Que os vamos a ayudar. Muchas gracias. Y a los que vean esto que están en Suiza que les está pasando prácticamente lo mismo, también. Que entre todos sumamos mucho. Y a ver qué es esto. De verdad. Y Nuri, descuida que se va a arreglar. Que te apoyamos y para eso estamos. Nos apoyamos entre todos. Mira, aquí de verdad nosotros decíamos, los colombianos decíamos, aquí nos sentimos muy pocos y muy desprotegidos de realmente. Aquí los árabes, por ejemplo, ellos tienen su protección, sus leyes y no cualquiera. Ellos no les vienen a decir que los echan como nosotros que nos han dicho todo esto. Nos han tratado muy... Es que es una cosa contarla, decirla. Porque es delicado. Pero han sido muchas cosas. Entonces, nosotros nos hemos sentido realmente abandonados acá. Y aceptar todo. ¿Por qué? Porque uno tiene sus hijos y es difícil tener que decir, bueno, nos vamos. Y quitar... Llegar a un país donde ya prácticamente ellos ya no conocen casi nada. Es muy difícil. Entonces, uno acepta, pero nos hemos sentido desprotegidos. Muchos, muchos aquí. Porque no sabes que los leyes. No lo sabemos. Con lo que me has contado no me extraña para nada, Nuri. Y curioso... Bueno, pues no contaron con una cosa, con las redes sociales. Sí. Que gracias a Internet, a Instagram y a YouTube, ahora a Telegram, pues estamos todos en conexión. Sí, de verdad. Independientemente del lugar del planeta que estemos. Y eso hace mucho. Antes a lo mejor nos tenían más aislados y nadie se enteraba. Ahora ya lo sabemos todos. Sí, es muy importante. Tu testimonio ahora ya lo sabemos todos. Muy importante, porque no solamente se afecta a uno físicamente, sino mentalmente. Ha sido muy difícil. Hay momentos muy tremendos. Para mucha gente aquí también ha estado afectada mentalmente, porque se siente uno prisionero, realmente. Prisionero. Es que me pongo... Mira, ¿sabes lo que voy a hacer, Nuri, si te parece bien? Voy a coger este vídeo y lo voy a subir a YouTube. ¿Te parece bien? ¿Me das tu autorización para que lo sepa todo el mundo? Sí, sí, claro. Para que tenga amplia difusión. Sí, sí. Vale, lo voy a hacer, lo voy a editar y lo voy a subir a YouTube. Para que todo el mundo sepa lo que está pasando con los latinos en Dinamarca. Sí, está muy bien. Y te vamos a apoyar. Muchas gracias, Liz, de verdad. Descuida que estamos todos contigo. Todos somos uno. Y no nos van a estar pisoteando. Muchas gracias, de verdad. Cuenta con nosotros, ¿vale? Hay muchos colombianos que estamos aquí. Todos los latinos nos unimos y ya está. Escucha, Nuri, hablamos por Telegram, ¿vale? Ok, ok. Luis, muchas gracias. ¿Quieres decir algo más o algo, cielo? No, no, estoy en este momento. ¿Puedes poner tu Instagram ahora mismo? ¿Lo puedes escribir mientras hablas o no puedes? Sí, alguien lo puso. He visto que alguien lo escribió. Ajá, lo han escrito. ¿Lo ha puesto bien? ¿Lo escribió bien? Sí, lo puso bien. Sí, lo ha escrito bien. De todas maneras, vuelvo y lo pongo para que así... Para que te puedan contactar, darte apoyo. Y yo en el vivo del viernes próximo, que será más o menos un poquito antes que esta hora, lo hablamos en directo con el abogado. Ya, muy bien. Muchas gracias. Y no te preocupes, Nuri, que va a salir bien. No te preocupes que a tu... Deportarte no te van a deportar desde allí. Ya nos vamos a encargar. Muchas gracias, Luis, por su información. De verdad, es muy importante para mucha gente. Sí, sí, lo sé. No solo para mí, porque esto... He estado viendo tus videos hace mucho tiempo, escribiendo, tratando de ubicar, contactarme con ustedes para ser la voz de muchos. de aquí, de muchos, porque todos tenemos miedo, realmente. No me extraña. pero queremos buscar la mejor opción porque tenemos nuestros hijos aquí. No, miedo y chantaje emocional que os están haciendo, claro, porque dices, ¿qué hago? Tengo aquí a todos mis hijos, esta gente me tiene medio secuestrada, eso sí, como una prisión con barrotes de oro. Exactamente. Tú estudia, no trabajes, pero estudia, pero si trabajas gratis y no te muevas de aquí. Vamos, ni a comprar el pan a Alemania. Es así, es así. Bueno, cielo, pues, escucha, que estamos en contacto, ¿vale? El que quiera el enlace de Telegram que no lo tenga, que me pida por Instagram, por un mensaje directo que yo le doy el enlace. Y así apoyáis a Nuri también, y también escribiéndola a ella directamente. Y el viernes en YouTube lo tratamos con el letrado, Nuri. Venga, estate pendiente el viernes. Muchas gracias, buenas noches y gracias por esta información. Muchas gracias a ti por el testimonio, Nuri. Ya. Especialmente a ti, ¿vale? Nos despedimos ya por hoy, ¿vale? Gracias.